Las secretarias de la Federación de Mujeres Cubanas de los municipios granmenses realizaron diferentes actividades entre las cuales destaca el ameno intercambio con las direcciones de salud en el Hospital Félix Lugones Ramírez ubicado en la cabecera del municipio de Pilón. Un intercambio donde estuvieron presentes las autoridades del partido y gobierno así como las dirigentes de la FMC de Granma y el territorio. En la visita a esta institución de salud, conocieron de las bondades que este sector brinda a diferentes municipios y provincias del país. Las titulares de salud que acompañaron la comitiva llegaron hasta la sala de ginecostetricia donde se pusieron al tanto de la atención que se les brinda a las gestantes y el programa materno infantil. También el periplo llegó hasta los salones de parto, servicio que abrirá en próximos meses y la sala AMI destinada a la atención a pacientes extranjeros. Experiencias para las mujeres granmenses en este 62 aniversario de creada dicha organización. Vilma Vilén Hernández en directo. Vilma Vilén Hernández para este espacio.